y una de las 10 ciudades con más potencial económico en todo el mundo. Esto no ha sido una casónica, han sido años de esfuerzos individuales, colectivos, de mejora y de planeación, tanto de quienes nacimos aquí y de los que han elegido a Querétaro como ciudad. Hoy vivimos una adversidad, estamos en un momento crítico y para no perder lo que más queremos, tenemos que elegir el mejor plan. Tenemos que continuar fuertes y certeros, mejorando cada día. Hemos alcanzado grandes metas, pero lo que realmente nos define es que siempre miramos al futuro. Hoy todo México está observando hacia dónde vamos, porque somos y seguiremos siendo un ejemplo. Este es un llamado a los que disfrutamos trabajar, crear, emprender, generar y que amamos vivir a los padres, a que juntos sigamos construyendo el mejor futuro posible. Va contigo, va con todo, va por Querétaro. Este 6 de junio, vota Luis Nava, vota PAN. A este entonces, amigas y amigos, este video manifiesto que les acabamos de compartir. Vamos a escuchar a continuación la participación de Daniel Santana Oribe, quien es coordinador de la mesa de participación ciudadana y creador del portal Ventana Ciudadana. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Yo les quiero hacer un comentario breve, los que nos hicieron el favor de apoyarnos con su participación aquí. Es sobre la importancia de su participación. Nosotros como ciudadanos, y sobre todo ustedes como ciudadanos activos, necesitamos no solamente participar en este tipo de eventos, sino también estar siempre en constante comunicación, como les platicamos aquí en la mesa. Si no somos parte de la solución, somos parte del problema y su participación, no se debe limitar nada más a asistir a estos eventos, sino a dar ese seguimiento. Este tipo de eventos que hemos estado realizando en la compañía, enriquecen las propuestas de Luis y además ayudan a eficientar el trabajo una vez que esté en la administración. Y ahorita sobre todo con el tema, en su tema particular, con el recorte presupuestal de los apoyos, que en 2020 el tema federal se fueron de 4.000, ahorita de 2018, ahorita de 2020 a menos de 2.000, necesitamos sobre todo en este particular caso ser muy eficientes con el uso de los recursos, de los pocos recursos que podemos o que se pueden disponer. Necesitamos que ustedes nos apoyen a que sea de la manera más eficiente, sobre todo en la administración de su organización. Si nosotros dejamos nada más esto a manos de gente que está en la administración, no podemos nosotros después exigir y decirles, oye, yo te ayudé, yo aporté, pero te dejé solo. Nosotros y parte de lo importante de la sociedad civil organizada es que estemos dando seguimiento a este tipo de propuestas y que estemos siempre en constante comunicación. Su participación específicamente en el tema de las organizaciones civiles es muy importante para también cumplir con el seguimiento, porque ustedes están generando la información, si lo dejamos, si no más venimos y aportamos y lo dejamos ahí, se puede perder ese esfuerzo. Entonces, muy importante que demos el seguimiento, que nos aporten con sus ideas para que el uso de los recursos para los apoyos de su organización sea muy eficiente y siendo muy importante que sigan participando, que la participación ciudadana tengamos clarísimo que es una pieza angular de la campaña de Luis y que está haciendo este tipo de eventos en todos los gremios porque se sabe que de ahí viene la información importante para su administración, para que sea muy eficiente y para que se cumplan con las necesidades específicas de cada quien. Entonces, los invito a seguir participando en este tipo de eventos. Les reitero la importancia de su participación. No solamente venir a asistir, sino participar activamente porque los ciudadanos somos pieza angular de cualquier ciudad y podemos ayudar a que sea nuestro gobierno muchísimo más eficiente en ese sentido. Entonces, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, estimado Daniel Santana Oribe. Gracias por tu aportación. Y bien, vamos a escuchar en este momento también la participación de Jacqueline Berni Valdés, Presidente y Representante Legal de Fundación Cristian. Adelante. Hola, buenos días. Primero, pues muy agradecida que me hayan dado la oportunidad de hoy hablar en nombre del gremio de las organizaciones de la sociedad civil, de las cuales yo estoy sumamente honrada y agradecida de formar parte de este grupo. Porque realmente, ser parte de una organización es olvidarnos de la individualidad, salir de ese entorno de la familia, de la escuela, de la empresa, y saber que hay algo más, que hay personas. Lo voy a quitar porque el plano se me está cayendo. Acabo que estamos lo tan alivianos. Y al salir de esa individualidad y entender que hay una colectividad en la cual todos podemos participar, eso es lo que hace valoroso este momento. Hoy estamos aquí reunidos, distintas organizaciones, a las cuales aprecio y reconozco la labor que todos hacen porque nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país cada vez es mejor. Pero lo más importante es que estamos haciendo alianza con alguien que ya estuvo como alcalde, que conoce nuestro trabajo, nuestro impacto y sobre todo que nos ha dado el respaldo. Y ahorita que está buscando la reelección, esperemos que lo logre, porque sabemos que en tres años los proyectos que se tienen destinados a la planeación no se pueden llevar a cabo. Es muy poco tiempo. Necesitamos darle continuidad a ese compromiso. Porque queremos en usted, pero queremos que no nos deje solos. Queremos ser parte del proyecto. Porque si estamos hoy aquí, es porque queremos este cambio. Curiosamente me tocó una frase que ahí alguien puso, que se me hizo, no sabía qué decía el papel, pero dice que los hombres son ricos solo en la medida de lo que dan. Y así es, todos los que estamos aquí, nos levantamos cada mañana pensando en qué poder hacer por México. Todos tenemos situaciones personales, familiares, que nos duelen, pero sacrificamos muchas veces eso por un bien mayor. Que es nuestro municipio, es nuestro estado, es nuestro país. Porque al lado de nosotros hay muchas familias que dependen de nosotros. Nosotros somos la voz para poder decir qué hacer. Porque muchos no saben cómo expresarlo. Y hoy se lo venimos a decir en nombre de representación de todas las organizaciones. Queremos alzar la voz por las casas hogar, por todos los niños maltratados, por todos los que sufren violencia, por las mujeres, por los que no tienen empleo, por los jóvenes, por los que nos dedicamos a la salud, por todos los que se dedican a organizaciones a dar empleo, desarrollo comunitario. Hoy soy la voz de todas estas organizaciones. No quiero que se queden nunca con guardado este discurso. Queremos ser parte de su proyecto. Y aparte, quizás muchos a lo mejor nos hemos puesto a pensar que quizás la existencia de las organizaciones civiles en México pues ha sido corta, o lo pudiéramos identificar a partir de los años 80. Pero esa es una cosa, es una falsedad. Las organizaciones en México surgieron desde la época hispánica a través del Ictalculi. En la época de la colonia, fue a través de la iglesia los que se empezaron a hacer cargo de las necesidades más apremiantes del país. En la época liberal, o cuando estuvo Benito Juárez, fue cuando empezó a ir el gobierno a intervenir y fue cuando se creó la primera beneficencia. Con Porfirio Líaz, se dio un impulso y se creó la primera junta de asistencia. Y así fuimos progresando, hasta llegar a un gobierno. En el siglo XIX, obviamente, ¿quiénes se encargaban de ese asistencialismo? Pues las personas o familias más adhineradas de nuestro país. Como Luz Aviñón, hicieron un gran impacto en nuestro país. Pero esto fue caminando. Llegamos a la época de los 50. ¿Qué pasa? En donde estamos en un gobierno de transición. Ese gobierno donde resolvía todo. ¿Pero qué sucede en los años 80? Pues nos vemos en una crisis sumamente agresiva y surge lo del sismo. Es ahí donde los mexicanos volvemos a resurgir y entender de qué estamos hechos. Que venimos a dar. Que cuando nos comprometemos, no lo hacemos a medias. Y eso es lo que espero de este gobierno. Que no sea medias. Que sea un compromiso al 100. Y que no nos dejen. Que no nada más nos inviten a estos eventos. Queremos ser parte de sus estrategias. De su proyecto. Porque aparte, ¿qué está pasando hoy en día? Tenemos un país en una situación sumamente crítica. ¿Qué está pasando? Nuestra organización humana es que hemos sido lamentablemente denostadas. Y nuestro trabajo y nuestro impacto se ha visto diluido. Y no porque no seamos profesionales o porque no tengamos las ganas de hacerlo. Porque alguien decidió que nosotros simulamos beneficiarios, necesidades. Hoy en día queremos un respaldo. Y que sea Jerétaro un municipio. Que seamos punta de lanza y decir, las organizaciones civiles en Jerétaro sí trabajan y lo hacen con amor. Y lo hacen con todo y en su corazón. Porque aparte, ¿cómo queremos pensar en una democracia donde las organizaciones no seamos parte? Las organizaciones estamos formadas por personas de a pie. Que en un momento dado tuvimos un punto de inflexión. Algo que nos motivó a estar hoy aquí. En mi caso fue una situación de que yo tuve una hija con una cardiopatía. Pero muchas aquí de mis compañeras y amigas y amigos han tenido alguna necesidad. Y por eso hoy estamos aquí. Y no vamos a dejar las casas entre. Con ustedes o a pesar de ustedes. Pero simplemente queremos invitarlos a que se sumen. Y que no nos vean como una fiebre en el zapato. Sí vamos a ser un ojo visor. Claro que sí. Y queremos tener una acción protagónica en su gobierno. Así como nos han invitado a estas reuniones de trabajo. Estamos dispuestos a seguir colaborando. Pero que no sea nada más una reunión de campaña. Queremos estar en su gobierno. Tener reuniones frecuentes. Aproveche todo el bagaje que tenemos las organizaciones. Porque nos hemos profesionalizado muchísimos años. Conocemos de viva mano la necesidad de nuestros beneficiarios. Sabemos qué pasa en el municipio. No busquen ayuda en gente externa. Nosotros lo sabemos hacer. Y también requerimos una remuneración por todo ese esfuerzo y compromiso. No necesitan buscar consultores de renombre. Aquí estamos cuantas organizaciones. Levanten las manos todos los que formamos parte de organizaciones. Le pido, señor Luis Nava, vean todos los que formamos parte. Y si estamos aquí es porque creemos en usted. Pero queremos esa misma de aquí. Y algo así le digo. Que todo lo que hacemos nos levantamos siempre por pensar qué podemos hacer de bien por nuestro país. Sería para nosotros muy fácil quedarnos en nuestra oficina o haciendo otro tipo de actividad educativa, pero que a lo mejor no tiene sentido. Y si lo hacemos esto es porque queremos trascender, porque sabemos que hay algo más. Y la democracia solo se entiende si ustedes nos incluyen. No en estos momentos. En todo su cliente. Y queremos ser parte. Si hemos salido de la burbuja de la individualidad, es porque entendemos y somos corresponsables. Que sabemos que como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y lo más fácil sería quedarnos como personas que únicamente nos quedamos a juzgar o a criticar. Aquí queremos ser proactivos y queremos ser escuchados. Y le puedo decir que todas las organizaciones hemos estado cambiando nosotros, no solo el panorama económico, político y social. Pero sí queremos el reconocimiento y el respaldo para demostrarle al gobierno federal que no somos gente que venimos a lucrar con las necesidades, que venimos a hacernos ricos. Sino aquí lo que venimos es a compartir. Y algo que les solicito, que creo que a lo mejor muchos me van a responder es, mantener los apoyos económicos que nos había estado proporcionando, pero incrementarlo a todas aquellas organizaciones que por alguna circunstancia no han sido beneficiadas. Mayor inversión de parte del municipio en las convocatorias. Porque si bien es cierto, tenemos que buscar fuentes de financiamiento, pero ustedes son parte fundamental. Porque es la manera de hacer crecer el impacto. Tener mayor visibilidad. Pero cómo se puede hacer a través del Departamento de Comunicación Social que ustedes tienen. ¿Esa visibilidad cómo puede ser? A través de participación en radio, en foros, que hubiera acercamiento con la iniciativa privada, porque aparte con toda la demostración que hemos tenido, nos han dejado de creer en nosotros. Y queremos enseñarles que somos reales y que trabajamos y lo hacemos muy bien. Pero aparte también queremos ser aliados, que piensen en nosotros como prestadores de servicio. Porque como le dije, cada uno de nosotros tenemos capacidades y habilidades que hemos ido desarrollando a lo largo de muchos años y que las ponemos en servicio de la comunidad. Y lo hacemos porque amamos a nuestro país, amamos a nuestro municipio y queremos ver un cambio. Porque no queremos ver un país que se ha ido destruyendo, por el cual hemos luchado muchas personas. Muchas gracias. Lo que el día de hoy estuvimos esperando. Escucharemos en este momento el mensaje y propuesta de nuestro futuro presidente municipal de Querétaro, ¡Luis Nava! Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos. Y sobre todo por la gran disposición de que hagamos un equipo. Yo le quiero agradecer a mi señora que además hacemos un equipo, lo hacemos en el DIF y también pues en esta campaña nos ha acompañado y se ha comprometido de igual manera con todas las causas y con todos los compromisos que hemos asumido. También nos está asumiendo junto conmigo. Muchas gracias, bonita, por acompañarnos y por estar aquí. También le quiero agradecer a Daniel Santana, coordinador de las Mesas de Participación Ciudadana y creador del portal de Ventana Ciudadana. Muchas gracias, Daniel, por el esfuerzo, por el trabajo. A Jaqueline, muchísimas gracias, Jaqueline, presidente y representante legal de Fundación Christen, muchas gracias. Y por supuesto que cuenta con mi compromiso. De que con todas y con todos ustedes cuenten con nuestro compromiso. Le quiero agradecer también a Tania Palacios. Tania, muchas gracias por el esfuerzo en esta coordinación justamente con los distintos sectores. Y además, pues es integrante de esta planilla de regidores para el ayuntamiento del municipio de Querétaro. Y a todas y todos ustedes, integrantes de las distintas asociaciones, agrupaciones de la sociedad civil. Querétaro es una gran ciudad. Es una gran ciudad y también con la sana distancia vamos a quitarnos este tema. Tenemos una gran ciudad que quiero reconocer con toda humildad. que no ha construido un solo partido político, ni un solo grupo de personas. Es una gran ciudad porque la hemos construido por décadas, por generaciones. Y esta gran ciudad merece todo nuestro respeto, luchar por ella, cuidarla, no ponerla en riesgo. Y todos, y nos exige a todos, dar lo mejor de nosotros mismos para que esta gran ciudad se la heredemos a las futuras generaciones todavía mejor de como la hayamos recibido. Hemos pasado por momentos muy difíciles, y más en los últimos meses, aunque como dice nuestro amigo Feliger, tuvimos en algunos sectores, tuvimos en algunos sectores el impacto de la pandemia muy fuertemente, pero en otros sectores tuvimos una adversidad también por algunas decisiones del gobierno federal que afectaron también a muchos sectores de nuestra sociedad y aquí como municipio decirles que estamos con ustedes, que estamos para ser equipo y que no las vamos a dejar solas a las organizaciones de la sociedad civil. A nivel municipal, estos momentos difíciles se agravaron cuando en este año nos quitaron 4 mil millones de pesos a los municipios para la seguridad, siendo que es uno de los principales temas que tenemos que enfrentar en nuestro país, pues decidieron a nivel federal quitarnos 4 mil millones de pesos para la seguridad de los municipios. tenemos la necesidad de hacer un gran equipo, nosotros tenemos que sumar, tenemos que organizarnos, coordinarnos porque con nosotros somos con quien contamos, el municipio cuenta con ustedes, ustedes cuenten con el municipio y tenemos que hacer una amalgama que nos permita superar estas adversidades, estas dificultades y juntos salir adelante. Y nosotros lo hemos hecho, lo hemos hecho juntos, nosotros sí sabemos resolver y con resultados, con hechos lo hemos demostrado. Y aquí les voy a pedir nada más a usar un poquito de su paciencia, de su confianza y les vamos a presentar el siguiente video. Me siento muy orgulloso de que hayamos tenido la capacidad de hacer cosas nuevas. Somos una de las 10 ciudades con más potencial económico en el mundo y esto no es una casualidad. Nos propusimos mejorar tu calidad de vida. Hemos remodelado y hemos hecho nuevos parques y jardines. Arrancamos un esquema de iluminación con 9 mil luminarias y llegamos hasta tu calle con jornadas de reparación de banquetas y guarniciones y apoyos para atender tus necesidades. Una ciudad limpia es una ciudad segura. Incrementamos el servicio de recolección de basura en más de 200 colonias. Nuestra mayor prioridad fue tu tranquilidad. Por eso invertimos en seguridad inteligente. Colocamos botones de alerta y activamos una red de 250 postes con cámaras de 360 grados. Creamos el C4, uno de los mejores centros de seguridad de toda Latinoamérica. Uno de nuestros grandes logros fue impulsar a muchas mujeres con un programa ejemplo a nivel nacional. Tenemos que trabajar bien en el presente con nuestros jóvenes. Por eso ampliamos el programa de transporte escolar gratuito para que tengan un mejor servicio. Nos propusimos la meta más ambiciosa en materia de reforestación para nuestro municipio. Tomamos medidas como la restricción del tránsito pesado e hicimos obras como el viaducto puniente para que llegues más rápido del trabajo a tu casa y disfrutes más tiempo con tu familia. También desarrollamos un sistema para que tus trámites sean más rápidos y fáciles. Que aún con la pandemia tenemos la certeza de que tendremos una pronta recuperación. Para quienes se quedaron sin trabajo, creamos empleos temporales. Además de dar apoyos económicos a quienes más lo necesitaron. Nuestro mayor esfuerzo fue ir hasta tu hogar para llevar atención médica para quien no podía salir de casa. Y esto es el resultado de escuchar, trabajar y resolver. Hoy es momento de que sigamos juntos con orden y determinación haciendo de Querétaro una mejor ciudad para vivir. Este 6 de junio, vota Luis Nava, vota PAN. Y tenemos un plan, tenemos el mejor plan. Y este plan es un plan que tenemos con 6 ejes. 3 son para las personas y sus familias. Por ti y tu familia, por tu tranquilidad y por un mejor ingreso. Y tres ejes son para la ciudad, por un mejor medio ambiente, por una mejor calidad de vida y por un mejor futuro. Rapidísimo, les voy a platicar algunos de los contenidos de los ejes. Por ti y tu familia, ahí incorporamos todo lo que tiene que ver con la salud, educación, con lo que tiene que ver con cultura, deporte. Y aquí, por ti y tu familia, tu médico, a tu casa va. Vamos a fortalecer también los clubes de adultos mayores para darles mejor atención y mejor servicio. Estamos proponiendo la creación de la Universidad de la Mujer y apoyo a jefas de familia con cuarterías en el segundo turno. Primero, ya estamos apoyando a las estancias infantiles y el segundo turno es el que no está cubierto en nuestro municipio. Hay mujeres que trabajan en restaurantes, en empresas y que no cuentan con el servicio de guardería para este segundo turno. Trabajan de las 3 de la tarde a las 11 de la noche y no cuentan con este servicio. Entonces, aquí mi señora se animó, se decidió y está asumiendo este compromiso que con el BIF municipal contaremos con las guarderías de segundo turno. Bonnie, muchas gracias. Con todo, ¿eh? También tenemos, y aquí se junta un poco lo de por ti, tu familia y el eje de por tu tranquilidad porque queremos frenar la delincuencia desde la raíz y aquí les vamos a hacer una gran invitación a todas y todos ustedes porque este proyecto lo vamos a tener que hacer en equipo, conjuntamente. Por una parte tenemos el programa que de la escuela nadie se baja. Vamos a comparar las listas de registro, de inscripción contra los que terminaron el ciclo escolar y contra los que se volvieron a inscribir. Ahí vamos a identificar quién nos faltó. Pero tenemos que prevenir y combatir la deserción escolar. El abandono escolar, la verdad es que creo que todos lo sabemos, la calle es muy mala consejera. Tenemos que brindarles esa oportunidad a todos los niños y jóvenes de poder seguir estudiando. Y entonces vamos a identificar quién nos falta para ir a buscarlos a sus casas. Y seguramente habrá una historia hasta trágica de la pérdida de algún familiar, de la pérdida del empleo del padre o de la madre, pero ahí es donde se necesita el apoyo del municipio. Ahí es donde vamos a poder contar con el seguro de desempleo que nos está ofreciendo nuestro amigo Mauricio Curi. Y ahí es donde tenemos que apoyar con becas, con vinculación para el trabajo, pero para poder lograr que ningún niño se nos quede sin estudiar. Por otro lado, nadie sin hacer ejercicio. Queremos hacer una gran activación física, promover con las personas que quieran ayudarnos a ser instructores, maestros de las distintas academias, disciplinas, y por otro lado, hacer una gran convocatoria en todas las colonias para que nos activemos todos. Que nadie se quede sin hacer ejercicio, no solamente lleva un fin de prevención de temas de salud física, sino también de la salud emocional. La activación física nos permite sacar el estrés, sacar las tensiones, las presiones, y que éstas no se saquen al interior del hogar. Por eso, con el deporte, con el arte y la cultura, queremos hacer una gran convocatoria para que nos apoyen y hagamos un equipo y que juntos llevemos estas talleres, estas academias, estas sesiones de entrenamiento, para que toda la sociedad pueda practicar el deporte y también tengan acceso a la cultura y el arte. Por tu tranquilidad, vamos a tener una ciudad iluminada al 100%, ya iniciamos, y aquí la nueva modalidad para esta siguiente administración será que todas las personas nos puedan identificar algún punto oscuro que le falte una luminaria, y nosotros entonces incorporarla al programa y poderla atender para que no tengamos zonas oscuras en nuestro municipio. Vamos a poner 3.000 cámaras de videovigilancia nuevas y con los botones de alerta vamos a desarrollar rutas peatonales videovigiladas, de tal manera que una persona sepa dónde están estos botones de alerta y que sepa que toda la ruta está videovigilada para su tranquilidad. Para que tengan una referencia, cuando fue la administración de Manuel González Valle en el 2008, iniciaron poniendo las cámaras de seguridad. Diez años después, nos entregaron a nosotros 600 cámaras de seguridad. Nosotros nos comprometimos con el doble de seguridad y en este caso de las cámaras superamos el triple de cámaras de seguridad. Y hoy por hoy ya tenemos más de 2.000 cámaras transmitiendo imagen al C4. El mejor C4 a nivel municipal del país y uno de los mejores de Latinoamérica lo tenemos aquí en Querétaro. ¿Alguien lo conoce el C4? Nada más como para... Sí, a ver, levante la mano. ¿Quién sí lo conoce? No, pues necesitamos que lo vayan a ver para que conozcan la infraestructura con la que ya contamos. Y por eso me puedo atrever a proponer a que ahora vamos a poner 3.000 cámaras más para superar las 5.000 cámaras de seguridad en nuestro municipio. Vamos a poner la Universidad del Policía. Que los policías tengan la oportunidad de tener un desarrollo personal, profesional, y que en Querétaro tengamos a policías profesionistas y profesionales de la seguridad. Queremos tener en Querétaro la mejor policía del país y con la Universidad del Policía vamos a dar un paso muy importante para poderlo lograr. Vamos a mejorar el tiempo de respuesta del 911 y vamos ya a incorporar el servicio de videollamada al C4 porque ahorita por la línea normalmente es una llamada telefónica pero también podríamos incorporar que las llamadas sean videollamadas y así las personas nos puedan mostrar cuál es la emergencia a través de la imagen y entonces mejorando nosotros el servicio tener una mayor capacidad de atender las emergencias que se presenten en nuestro municipio. Las jóvenes universitarias nos pidieron desarrollar una aplicación para prevenir y evitar el acoso y la violencia. Ese es el compromiso que asumimos con ellas y por eso lo estamos presentando y vamos a trabajar con ellas para poderlo diseñar y que sea una aplicación funcional para poder prevenir este tipo de situaciones y el freno de la delincuencia desde la raíz y aquí es algo que tenemos que lograr en equipo porque tenemos que ir a trabajar al seno de la familia a la célula básica de nuestro tejido social y el trabajo con ustedes es fundamental tenemos dos muy importantes elementos para poder lograr esto el abandono escolar es una de las causas de las raíces pero otro es la reincidencia muchos de los delitos la mayoría de los delitos que se cometen los cometen personas que son reincidentes quiere decir que a la persona que cometió ya un delito no hemos tenido la capacidad como administración y como sociedad de poderlos redirigir de poderles brindar otras oportunidades y ahí es donde tenemos que ir a las raíces de los problemas es llegar a su casa revisar qué es lo que está sucediendo si es un tema de adicciones trabajar para rehabilitarlos si es un tema de que se quedó sin estudiar poderlo regresar a la escuela si es un asunto de falta de oportunidades ya tenemos en el municipio de Querétaro por primera vez un instituto municipal de artes y oficios antes nada más estaba el del estado allá por Hércules al lado de la vía del tren y ahora el municipio ya cuenta con un instituto municipal de artes y oficios ya les podemos dar talleres ya les podemos dar capacitación y oportunidades a los jóvenes pero que vean que en la delincuencia no hay una opción y no hay una oportunidad ni una alternativa por lo tanto tenemos que trabajar desde el seno de los hogares ver qué es lo que está pasando y poderlos ayudar posiblemente haya temas de violencia intrafamiliar haya muchos problemas estructurales en la vida familiar pero juntos tenemos que trabajar y es mucho el trabajo y nosotros queremos apoyarnos en las organizaciones de la sociedad civil para que podamos de entrada mandarles un mensaje a estos jóvenes y decirles que como comunidad si nos importa que como comunidad si nos interesa y que queremos abrazarlos e integrarlos a nuestra comunidad y tener una convivencia armónica la marginación genera más violencia y esa la tenemos que evitar también queremos lograr que los jóvenes se vinculen a las causas de la ciudadanía a las causas de nuestra sociedad y aquí les propongo que hagamos una feria para poder captar a los jóvenes en su servicio social y hagamos una feria de las distintas causas de las distintas organizaciones de la sociedad civil y vayamos en los primeros meses en las primeras semanas del ciclo escolar y expongamos cada una de las organizaciones de la sociedad civil para que podamos captar a los jóvenes en su servicio social y el DIF también va a participar porque también queremos captar para las causas que tenemos en el municipio pero queremos que los jóvenes vean que hay mucho por hacer pero que ya hay organizaciones que lo están haciendo y que se puedan vincular que los podamos cachar que los podamos poner a trabajar porque el hecho de que los jóvenes conozcan la realidad que estamos viviendo y hagan algo por transformarla y nosotros a través de este trabajo les podamos liberar el servicio social pues va a ser algo que va a lograr que los jóvenes se compenetren y se comprometan con mejorar nuestro municipio entonces hagamos este equipo hagamos este esfuerzo y llevemos a los jóvenes a vivir con ustedes las causas de la sociedad civil por un mejor ingreso vamos a otorgar apoyos para activar el comercio también para apoyar a las mujeres y a las familias emprendedoras queremos digitalizar todos los negocios a todas las personas que ofrecen un producto o servicio poderlos meter a la era digital hoy por hoy los jóvenes lo buscan todo ya en internet el futuro ya nos alcanzó con la pandemia las personas que ofrecen un producto o servicio y que no son localizables vía internet pues hace cuenta que para la siguiente generación son ya no ya no existen porque ya no van a ser localizables por eso con el municipio queremos lograr la digitalización de todos los negocios para que puedan aprovechar las nuevas tecnologías para poder estar disponibles al alcance de un click o de un link en cualquier dispositivo vamos a poner una oficina de enlace empresarial y desarrollo de proveedores vienen con el gran esfuerzo que hace el estado vienen empresas a invertir queremos que se desarrollen proveedores para que le puedan vender a esas empresas a esas empresas que llegan a Querétaro pues que nos permitan fortalecer nuestra economía local y con esta estrategia vamos a poder lograr que los jóvenes y los empresarios locales puedan ofrecer productos y servicios de la mejor calidad y a precios muy competitivos por otro lado por el medio ambiente vamos a promover a impulsar la creación de un cinturón de conservación ambiental metropolitano que nos permita lograr amortiguar el desarrollo urbano y que siempre logremos contar con un buen unas buenas condiciones y el mejor medio ambiente posible para el desarrollo de nuestra ciudad nuevos parques queremos ser un gran parque le apodamos la queretana en referencia a uno que existe en la ciudad de México que se llama la mexicana pero lo vamos a hacer todavía mejor que el parque de la mexicana para los que tengan esa referencia además crearemos la policía ambiental que no es más que un mecanismo de contar con una fuerza que nos permita sancionar a las personas que estén cometiendo violaciones y atentando con nuestro medio ambiente gobiernos ciudadanos y empresas impulsando la economía circular que es fundamental y aquí nosotros nos estamos comprometiendo a poner la línea morada que es una línea de conducción de agua es una tubería que va pintada de morado para que nadie se le va a ocurrir tomar de esa agua que va a pintar de morado para distinguirse de la línea de agua potable pero es una línea de conducción que lo que hace es conducir el agua de las plantas de tratamiento de agua y poderlas llevar a los distintos puntos de la ciudad para poder aprovechar esa agua que ya se trató y que hoy por hoy me creerán se aprovecha se reutiliza muy poco porcentaje de esa agua en la peor sequía que vive nuestro país es casi un crimen regar con agua potable por eso pero ante la falta de esta infraestructura necesitamos invertirle como municipio y contar con esta línea de conducción de agua tratada para poder mantener al 100% nuestros parques jardines y además en zonas habitacionales también puedan acceder a esta línea morada para el riego y no usar el agua potable esta es una seríamos una ciudad de ejemplo a nivel nacional si contáramos con esta infraestructura y ese es un compromiso que estamos asumiendo con todas y con todos ustedes y por supuesto también la calidad del aire queremos otorgar un distintivo a la industria que sea limpia que reduzca sus emisiones al ambiente y vamos a poner un sistema de monitoreo de calidad del aire para poder saber cómo vamos evolucionando y qué medidas tendremos que ir estableciendo para poder reducir la contaminación del aire también por una mejor calidad de vida vamos a mejorar las condiciones en las que se encuentran comunidades colonias y condominios que todos ofrezcan unas condiciones de vida digna por muchos años las personas que viven en condominios solicitaban el apoyo de la autoridad municipal y nosotros fuimos la primera administración que vimos el cómo sí y ya iniciamos el trabajo con los condominios hoy estamos mejorando la calidad de vida de más de 400 condominios en el municipio y nos faltan más por eso estamos asumiendo el compromiso con todas y todos ustedes en que vamos a continuar y a fortalecer el programa de dignificación de condominios colonias y comunidades vamos a mejorar los mercados y barrios tradicionales los vamos a renovar ya empezamos con Hércules con el Tepe vamos bien ya alcanzamos a digamos a quitar muchas de las leyendas urbanas que estaban alrededor de esto sobre la gentrificación y ya vimos que no se está buscando eso y que si se pueden renovar y mejorar las condiciones de nuestros barrios tradicionales sin atentar contra los que ahí habitan contra los que ahí viven sino que por el contrario podamos fortalecer nuestra cultura y tradiciones vamos a trabajar por tener parques con mantenimiento al 100% y vamos a poner vigilantes en los parques para la seguridad de todas las familias que vayan a los parques a disfrutar pues que mejor que haya un vigilante le llamamos ahorita guardaparques pero suena luego como a guardabosques y por eso este luego se puede generar una connotación distinta son vigilantes en los parques que las familias cuando vayan sus hijos al parque estén tranquilas de que ahí hay alguien vigilando y cuidando pues que nadie vaya a cometer alguna situación en contra de quienes estén ahí disfrutando de los parques espacios temporales para cuidado y protección animal nos están pidiendo un gran centro para el bienestar animal por un lado y otros nos dicen mejor pongamos centros por delegaciones entonces vamos a hacer el análisis para ver qué es mejor si un gran un gran centro o centros delegacionales pero el compromiso es mejorar las condiciones para los integrantes de nuestras familias para el bienestar animal y por otro lado vamos a hacer un fondo para la transición a energías limpias este retroceso que hemos tenido a nivel federal no vamos a dejar que nos alcance aquí en Querétaro y al contrario vamos a promover que puedan acceder las familias con viviendas y los pequeños y los pequeños negocios a las energías limpias que nos ayuden a mejorar el medio ambiente y nos ayuden a la economía familiar a reducir el pago de luz a reducir el consumo de gas todo eso se puede con estas tecnologías con las energías limpias y por eso pondremos un fondo para que puedan acceder a los paneles fotovoltaicos a los paneles calentadores de agua y que entonces podamos en Querétaro progresar y avanzar y poder acceder a las energías limpias cuente con ese fondo que lo vamos a poner a disposición de todas las familias por otro lado vamos a tener internet de alta velocidad en todos los lugares y espacios públicos parques jardines mercados porque el internet ya es un elemento de primera necesidad más yo creo que en mi casa en la casa de todos ustedes gracias este mis hijos yo creo que me reclaman más el día que se va la internet al día que se va el agua ya para ellos es un elemento de principal necesidad bueno les platico queremos ser la ciudad mejor conectada a internet y ya llevamos un buen avance todas las cámaras de seguridad prácticamente todas están conectadas con fibra óptica el municipio ha invertido y tiene ya más de 400 kilómetros de fibra óptica ya como infraestructura hay que robustecer esa infraestructura y podemos sacar ahorita todo se ocupa para seguridad pero de ahí podemos sacar algunos hilos de la fibra óptica para poder llevar el internet de alta velocidad a los espacios públicos además vamos a ampliar esta red de fibra óptica para que tengamos la ciudad con la mejor infraestructura en esta tecnología y vamos a poner un centro un gran centro de innovación y creatividad queremos que todas las familias queretanas tengan la posibilidad de tener contacto con lo último en tecnología desde la realidad virtual las últimas aplicaciones los últimos programas y principalmente que nuestros niños y jóvenes niñas niños y jóvenes puedan estar en contacto en un centro en donde tengan clases de programación de desarrollo de aplicaciones de robótica y que también podamos ser la sede de las competencias nacionales en donde compitan los que quieren competir con drones también con juegos que sea un gran centro en donde puedan desarrollar proyectos y que todo el talento que tenemos en nuestro municipio se pueda aprovechar queremos que los jóvenes no tengan límites en su creatividad y en poder desarrollar sus proyectos en lo que tiene que ver con tecnología y de esta manera queremos ponerles una gran plataforma de despegue para que puedan llegar lo más lejos posible con este centro estamos pensando más o menos que nuestros niños y jóvenes les van a sacar al menos 5 años de ventaja a cualquier otra ciudad del país si se puede y le vamos a apostar con todo por el futuro de nuestros jóvenes y de nuestros niños vamos a seguir invirtiendo en la nueva infraestructura vial en puntos estratégicos puentes viaductos pasos elevados todo lo que sea necesario para mejorar nuestra infraestructura para una mejor movilidad y de esta manera poder tener un sistema de multimodalidad en nuestra movilidad y esto es mejores espacios peatonales para vehículos para ciclistas para el transporte público y también para motociclistas vamos a trabajar muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con la movilidad porque es trazar el Querétaro del futuro y además con ustedes además de lo que ya les comentamos de lo que queremos hacer sé que lamentablemente todavía tienen algunos algunas dificultades para el tema de las licencias de funcionamiento y vistos buenos de protección civil por eso vamos a establecer una ventanilla única para ustedes para poderlos apoyar y que estos trámites no sean obstáculo para el desempeño de sus fines y de sus objetivos cuenten con nosotros en que les vamos a facilitar y agilizar todo lo que tenga que ver con la tramitología con el municipio y el compromiso de garantizar los apoyos económicos y en especie para sus proyectos específicos cuenten cuenten con nosotros porque nosotros también contamos con ustedes hoy por hoy después de lo que hemos atravesado nos hemos dado cuenta primero de la fragilidad humana pero segundo de que nos necesitamos todos para salir adelante necesitamos estar juntos necesitamos necesitamos estar unidos hoy por hoy no podemos prestar oídos ni espacio para quienes nos quieren confrontar no podemos permitir que nos pongan y nos siembren la discordia o la lucha entre nosotros hoy hoy no nos podemos ver como los unos y los otros tenemos que vernos como una gran comunidad es momento de estar unidos de estar juntos de hacer equipo y todos buscar un solo gran objetivo un querétaro mejor una ciudad que ofrezca una mejor calidad de vida para todos sus integrantes y aquí ustedes sabemos que atienden muchos aspectos que el municipio no podría atender ni el gobierno y que ustedes trabajan por esas causas que atienden las necesidades de grupos muy específicos nosotros si creemos en ustedes hagamos equipo trabajemos juntos porque un mejor querétaro nos necesita a todos y nos necesita trabajando por un mejor futuro para cada familia para cada empresa y para cada joven que inicia su camino aquí en nuestro municipio de Querétaro hagámoslo juntos porque estoy seguro que si podemos lograr un futuro mejor pero además no solamente tenemos la responsabilidad de lograr que Querétaro esté mejor y de brindar mejores posibilidades a todas las familias queretanas tenemos todos otra gran responsabilidad y es ser un faro de esperanza para todo nuestro país es demostrarle a todo nuestro querido México que si es posible hay muchísimos municipios y comunidades en nuestro país que están perdiendo la esperanza que están perdiendo la capacidad de creer que nosotros mismos en sí mismos y en que pueden tener un futuro mejor nos toca desde Querétaro demostrar que si es posible y demostrar como lo dijo Jacqueline que el trabajo de sociedad y gobierno rinde frutos y que si confiamos mutuamente y trabajamos de la mano podemos tener una mejor sociedad trabajando en armonía creciendo en armonía y haciéndolo este gran desarrollo y un mejor futuro haciéndolo juntos y en equipo yo creo que si se puede ustedes que creen que si se puede contamos con ustedes pues vamos juntos va contigo va con todo y va por Querétaro muchas muchas gracias muchas gracias a nuestro candidato Luis Nava que nos ha compartido el día de hoy esa propuesta de mejorar las condiciones de vida en las familias de este municipio de Querétaro muchas gracias a mis amigos de esta manera es como concluye esta reunión informativa donde hemos escuchado esta propuesta gracias que tengan todas y todos ustedes muy buenos días bien amigos pues es así como llega a la parte final de este evento a través de Polémica Querétaro en este día en donde tuvo una reunión y un mensaje con diferentes asociaciones civiles en la ciudad de Querétaro el día de hoy a través de esta multiplataforma digital estamos viendo exactamente a el candidato a la presidencia municipal ahí tiene alguna reunión con diferentes personas y pues hoy nos tocó estar justamente en este enlace a través de Polémica Querétaro agencia estatal de noticias síganos en nuestras multiplataformas digitales porque tenemos toda la información hay información nacional información internacional información sobre las vacunas por supuesto en toda la República Mexicana y también en el mundo y obviamente todo lo que concierne a información aquí en el Estado Querétaro y en estas elecciones veinte veintiuno mi nombre es Adolfo Manríquez Macías les invito para que continúen con nosotros a través de esta manera de comunicarnos con todos ustedes en www.polemica querétaro.com también tenemos Facebook a YouTube Instagram Twitter y por supuesto también les queremos invitar para que sigan los noticieros estatales que manejamos constantemente hoy en día con mucha información de estas elecciones veinte veintiuno dejamos con un segmento aquí de este evento ya cuando termina esta transmisión en vivo desde el municipio de Querétaro gracias